¡Hola, Virgo! Hoy es martes, 7 de julio de 2020, y en este día hay un aspecto súper positivo que, al unirse con otro evento cósmico, augura una etapa excelente en muchos ámbitos de tu vida. Es posible que te estés preocupando demasiado por ciertos asuntos que verdaderamente son irrelevantes, que no tienen importancia, pero que tu imaginación tiende a magnificarlos. Observa la luna, es el tiempo del romance. Disfruta el hermoso espectáculo de la noche y concéntrate en las buenas cosas de la vida, y no en las negativas. Por otra parte, la posición de Saturno y Plutón están en un punto en el cual implica las diferentes emociones que te están embargando en este día, en este momento. Y además, te sientes que te ayudarán a cambiar cualquier estado de ánimo de negativo que pudiste tener a positivo, por uno más alegre y divertido. Así que hoy es día de transmutación energética. Cero agobios, cero estrés, más mente, más concordancia con lo que pienses, pero desde el factor positivo. Cero agobios, lo cual es maravilloso. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, para disfrutar de un buen estado de salud, lo único que necesitas es mantener a su vez el equilibrio o, por lo tanto, no excederte en lo que estás haciendo en ninguna de las áreas de la vida e integrarlas todas dentro de un contexto único para que ocupen su lugar adecuado. Proponte ahora los cambios que sean necesarios, tipo alimentación, cuidarte un poquito más, ir a un chequeo... Bueno, cada persona sabe lo que necesita, pero ciertamente hoy vas a tener plena conciencia de tu propio organismo, de tu propio presente. Para el tema laboral, el tiempo que pasas y dedicas a tu trabajo es una enorme parte integral de tu vida, por lo que debes rodearte de buenas condiciones en la medida de lo posible. Algo muy importante, si trabajas en una oficina o taller, es que no dejes de tomar tu pausa para almorzar o merendar. Lejos de tu escritorio o de tu puesto de trabajo, pues así te recargarás energéticamente para las horas siguientes. Un error que suele cometer la gente, y encima más, si trabaja desde casa, es que los descansos no se mueven de delante del ordenador. O sea, se come el sándwich o se come la fruta o se come lo que se haya llevado para comer y lo hace mirando la pantalla que va a estar seis o ocho horas mirando. O sea, no hay descanso, no. Lo que tienes que hacer es levantarte, parar, respirar, asomarte a la ventana, lo que haga falta, pero que sea un momento distinto al habitual, porque si no, los primeros días puede parecer curioso, muy bonito y todo lo que tú quieras, pero a la larga puede ser un caos. Para el tema económico-financiero, antes de que comience tu próximo ciclo en unos días, vas a tener una buena noticia económica, la cual te servirá para dar un salto cualitativo en tus finanzas y conseguir lo que desde hace muchísimo tiempo debía estar en tus manos. La próxima etapa, además, el planetoide Ceres estará en una disposición que entrará a dar de lleno en el tema de tu economía. Te administrarás mejor, su irrupción abrirá las puertas de la abundancia, porque Ceres es la encargada, la diosa Ceres era la encargada de la abundancia. Por lo tanto, todo esto tendrá muy buena consonancia con tu éxito. Si te administras un poquito, tanto en microeconomía doméstica como en macroeconomía empresarial, dependiendo de lo que tengas, dependiendo de lo que hagas en el día a día, la verdad es que el éxito va a estar asegurado y garantizado para ti. Y para el tema del amor, con la posición astral de Venus, Neptuno y Saturno, hoy hay un tono amoroso en tu entorno. Especialmente si tienes una pareja estable al 100%, la verdad es que hoy vais a tener una sintonía maravillosa, con una capacidad de entenderos a la perfección. Además, estos momentos son determinantes en tu vida amorosa. Algo que no debes perder de vista es precisamente la forma de trataros, la forma de entenderos, que va a ser verdaderamente brutal, verdaderamente positiva. Si estás soltero o soltera, con la posición astral presente, has podido entrar en un tono que despierta tu ser interno y te ayuda a ver más allá de lo que es externo, de lo que no es verdaderamente desconcertante para ti. ¿Qué significa? Pues bueno, puede que no hayas tenido suerte en estar conociendo a gente o en tus exparejas del pasado, pero eso no significa que el resto de la humanidad vaya a ser mala, ni mucho menos. Solamente pues que o has estado en el lugar equivocado, que tú no lo sabías, o tienes que cambiar de lugar. Porque mira, mucha gente a veces me escribe que cada persona que conoce solo la quiere por el dinero, por ejemplo, ¿no? Suele ser un tópico el hecho de, es que la gente solo me quiere para el dinero. Bueno, pues es tan sencillo como buscar a gente, aunque pueda sonar un poco clasista, buscar a gente que no tenga problemas económicos. Es que es así de sencillo. Si solo encuentras gente que te quiere por el dinero, pues roteate de gente que ya tenga dinero para que así no haya ningún tema de dinero en medio. O sea, es tan sencillo como eso. Si te mueves con gente que sabe que tú lo tienes y ellos no, pues obviamente cuando hayas cobrado, pues sonará la campana y te estarán pidiendo. Entonces para el amor pasa lo mismo. Tienes que ir a lugares donde vibre en tu propia energía, en tu chakra corazón, vibre que estás con la gente adecuada. Y ahí ya, independientemente de lo que tengan ellos o de lo que tengas tú, porque el amor no se basa en el dinero, pero la gente lo confunde. Entonces ten en cuenta ese factor. Y entonces es que elegirás adecuadísimamente bien. Para el tema energético, hoy tu energía está moderada. Tienes una sutileza, una calma fantástica. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el impulso que sientes procedente de los astros más directos para renovarte y enfocar tu realidad absoluta desde otro ángulo, más creativo y más positivo. En negativo, cuidado con complicarte la vida compartiendo tu tiempo con personas demasiado aburridas, poco inteligentes o incluso que aunque sean inteligentes son muy pesimistas. Esa gente que da igual lo que digas, que siempre ven el vaso medio vacío. También ten cuidado con no dar tu brazo a torcer a la hora de reconocer un fallo, algún tipo de error o algo similar. Y también el tema de la saturación. Esa gente que está completamente, pues bueno, apegada a ti por algún tipo de cuestión laboral o algún tipo de cuestión, pues bueno, hay gente con muchos apegos. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, sientes una fuerza maravillosa, unas ganas de entenderos a la perfección y sobre todo de saber qué es lo que podéis hacer y cómo podéis hacerlo. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día verdaderamente dulce, verdaderamente estable y con una actitud muy, muy positiva. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, hoy os vais a entender a la perfección. Os ayuda mucho esta influencia a concretar cosas, sobre todo si es de negocios o de incluso doméstico a nivel de casa, vais a estar muy, muy de acuerdo en las cosas que queráis llevar a cabo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Virgo!